Cristales fotónicos naturales Esta charla que yo por título Cristales fotónicos naturales Los escarabajos joya de Costa Rica Estuvo enfocada en dar una explicación detallada De por qué podemos considerar precisamente Como cristales fotónicos naturales A estos abejones que tienen una coloración tan llamativa Especialmente los abejones dorados Se hizo una introducción en la que se consideraron Ejemplos tomados de la naturaleza Para mostrar cómo la coloración puede surgir Por los diferentes efectos Dispersión de la luz, interferencia Y también por pigmentación En este caso se trata de coloración estructural Generada por fibras de quitina Ubicadas en la cutícula o en el éritro de los abejones Que se organizan en planos Y al movernos en profundidad a través de la cutícula Se ha observado que las fibras de quitina Van girando, van rotando Completando varios ciclos Esto es precisamente lo que le confiere Las propiedades de polarización circular izquierda A la luz reflejada por el éritro de estos abejones Se hizo una explicación de cómo a partir de la microscopía electrónica Llevada a cabo Se llegó a obtener lo que se llama la dependencia del paso O del periodo espacial Con la profundidad a través de la cutícula Y cómo al insertar esta información en el formalismo de transferencia radiativa A través de materiales anisotrópicos Se llega a reproducir en los cálculos Espectos de reflectancia con todas las características espectrales Que se observan en el experimento A saber, un cambio muy abrupto Al ir desde longitud de onda corta hacia el visible Un cambio abrupto en la reflexión Incrementándose desde 3% a un poco más de 30% Luego una banda muy ancha de cerca de 500 nanómetros La cual tiene estructura Una estructura fina que se superimpone Y un descaimiento gradual en el infrarrojo cercano Todas estas características espectrales Las hemos logrado reproducir mediante un modelo En el que la información clave es precisamente Cómo es que el periodo espacial O el pitch, como se le conoce en inglés Cambia con la profundidad a través de la cutícula del abejón Específicamente aquí estamos hablando inicialmente del Crisina Aurigans Se mostró también un análisis similar para el Crisina Aurigans rojo De nuevo, haciendo énfasis en que la información básica Estuvo en llegar a conocer el pitch en función de la profundidad Luego se hizo una explicación sobre Qué son los cristales fotónicos Estableciendo una analogía Entre estos y los llamados cristales electrónicos Conocidos desde la segunda mitad del siglo anterior Los cristales fotónicos consisten de medios materiales En los cuales la luz al propagarse por ellos Se encuentra con un medio espacialmente ordenado Y eso es precisamente lo que sucede Cuando la luz penetra a través de la cutícula de estos abejones De manera local se encuentra un medio unidireccional ordenado Esto es lo que genera la banda de frecuencias prohibidas para la luz Y que se asocia con la alta reflexión de la luz Si el material fuese iluminado No con luz polarizada Sino con luz circularmente polarizada A la izquierda Una enorme fracción de ella sería reflejada por la cutícula Esa fue básicamente la orientación que tuvo la charla Poder explicar por qué podemos considerar Como cristales fotónicos naturales El élitro de estos abejones dorados ¡Gracias!